No sé que nada es mejor Porque todo siempre dependió de verse Esas calles recorrimos tan a veces Sin mirar hacia atrás Igual pudimos soñar Porque todo ha dependido de la mente Esas flores han crecido sabiamente Sin ninguna luz Ninguna luz Siempre traerán a Dios Prometerán a mí Que no sentirá dolor No hará decírtelo Por eso llévenselo 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 Porque seguro mañana Así querrán que sea Llévenselo Llévenselo Vivir compartiendo sus secretos tantas veces Sin mirar ni hablar Igual pudimos cruzar porque el puente siempre dependió del verse Y por flores ha crecido sabiamente Sin ninguna luz Ninguna luz Y el corazón fue tuyo A veces el amor y a veces el dolor Pero iba a decirte lo Por eso llévatelo Y llévatelo Y llévatelo porque seguro mañana si querrán que sea vos Y llévatelo Y llévatelo porque seguro mañana si querrán que sea vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!